Ya, ya, olvidemos de eso. Iris, bienvenida, perdón, le dejé con la manito extendida. Bienvenida, Carlita. Ustedes se van a enfrentar en siete concursos. Todos tienen dinero en efectivo y una llave. Ustedes pueden multiplicar esas llaves, si gustan, en la tómbola al final de cada concurso, pero es su decisión. Yo no voy con usted, nadie va con usted, nadie va con usted. Ustedes solitas fabrican su propia suerte y éxito. Así que, ¡arrancamos con el primer concurso! Y este es Concuerda. Vamos a Concuerda y vamos a iniciar con Carla. Carla puede pasar adelante, son tres rondas, dos normales y una batería. ¿Está lista? Porque iniciamos en... ¡Tres, dos, uno, con Tolo! Carla, ¿qué va pasando por la calle? ¿Cómo? ¡Un taxi! ¡Correcto! ¿Y quiénes se montan en ellos? Los hombres, pasajeros. ¡Correcto! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¿Qué ve ahí? Más ciudad. Sí. Edificio. ¡Correcto! ¿Y cómo son los edificios? Altos. ¡Correcto! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¿Quién es él? Del cuarto. ¡Correcto! ¡Sí, él es! ¡El macizo! ¡Tiempo! ¡Ay, qué bello el macizo! ¡Pónémelo ahí, hombre! ¿Qué onda? ¿Qué huy? Démosle tac-tac. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. No, un abrazo para el macizo. Todas las noches lo vemos. ¿En dónde? En TikTok. Es un TikTok, man. ¿Por qué le haces tac-tac? ¿Por qué le hacen tac-tac a la pantalla? Para el TikTok. ¡Tac-tac! ¡Sí! ¡Ajá! Tenemos que hacer más en vivo. Iris. No, sí, la gente nos ve. ¿Lista, Iris? Empezamos en... Tres. 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 En... Tres. Dos. Uno. ¡Venga! Iris, ¿qué bandera es esa? Y denme dos colores. Blanco y rojo. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. ¿Para dónde va él? Va para la oficina. ¿Y cómo está vestido? Por mal. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué está haciendo él? Está trabajando. Saltando. Saltando. Está trabajando. ¿Con qué? Una pistola. Eh... No. No, no es una pistola. No es una pistola eléctrica. ¡Tiempo! ¡Taladro! Era un taladro y al igual que un perro taladrando. Vamos ahora con Carla. Su segunda ronda, Carla. Y iniciamos en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Con todo! Carla. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Tarionch! ¿Y qué tipo de canción canta? ¡Fiatón! ¡Correcto! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¿Cómo se llama ella? ¡Carol G! ¡Correcto! ¿Y cuál es su canción favorita de ella? ¡Chalecer! ¡Ajá! ¡Pues quiera! ¡Puedo decirlo! ¡Diga una! ¡Una canción de Karol G! ¡No me acuerdo! ¡No, no, 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 no! ¿De qué color es la camisa de ella? ¡Verdamente! ¡Correcto! ¡Tiempo! ¡Es la artista de moda! ¡No hay una mujer que pegue más que ella! ¡Copa! ¡Bichosa! ¡Tusa! ¡Y ex tenía razón! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Porque empezamos en... ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Con todo! ¿Qué es eso? ¡Una estatua! ¡Correcto! ¿Y dónde está? ¡Está unido! ¡Allá está! ¡Allá! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¿Qué hay alrededor de ahí? ¡Árboles! ¡De día o de noche! ¡De día! ¡Correcto! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¿Quiénes van ahí? ¡Este! ¿Quién? ¡Van para el sala! ¡Correcto! ¡Saltando! ¿Quiénes? ¡Saltando! ¡Dígalo! ¡Van para la sala! ¡Correcto! Les recordamos que su respuesta es valida solo si están saltando. ¡Mientras saltan! ¡Vamos cinco a tres! ¡Vamos Carla! ¡Vamos Carla! ¡La batería! ¡Esta es la batería! ¡Carla aprovecha para avanzar! ¡Vamos al tiempo ustedes! ¡Empezamos en... ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Con todo! ¡Carla! ¿Qué dice acá? ¡Televicentro! ¿Y qué programa se da en Televicentro? ¡El sí! ¿Qué programa? ¡Uno diga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¿Qué fruta es? ¡Manzana! ¿Y con qué se la comería? ¡Yogur! ¡Correcto! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¿Dónde es ahí? ¡Saltando! 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 ¿Dónde es ahí? ¡Claudio y García! ¿Y quiénes van? ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¿Quiénes van ahí? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Logró hacer seis! ¡Muy bien! ¡Si se hubiera puesto las pilas en la primera ronda! ¡Ahora ustedes! ¡Con una que haga empata! ¡Dos ganan! ¡Y en batería empezamos en tres, dos, uno! ¡Con todo! ¿Quién nos está apoyando? ¡De fornada! ¡Correcto! ¿Y de qué? ¡Del COVID! ¡Correcto! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¿Qué es eso? ¡El taclado! ¿Y para qué sirve? ¡Correcto! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Una fruta! ¡Ciwi! ¡Correcto! ¿Y qué tienen los vasos? ¡Perdida! ¡Correcto! ¡Ay! ¡Me la jaló! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¡Para qué sirve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ella no me canso! ¡Ah! ¡Porque va a gimnasia preguntando a mí si me canso! ¡Véganse para acá, niñas! ¡Niñas, le digo yo! ¡Qué gusto me toca con el brazo que cargo a Luca! ¡Este brazo! ¡Usted hizo seis! ¡Usted hizo ocho! ¡La ganadora de este concurso es... ¡Iris! ¡Felicidades, Iris! ¡Gana su primera llave! ¡Felicidades, Iris! ¡Iris, se arriesga así o no! ¡Segura! ¡No fue! ¡Con cuerda!